Hoy decía Zapatero, que también es parte de este proyecto de ruptura, que pactar con Bildu es bueno, que hay que blanquearlo, que hay que asumirlo como normal. Es decir, que en España se aprecia y se valora matar y dejar de hacerlo. Que para un expresidente del Gobierno, y no digamos para el actual, todo lo que hayas cometido anteriormente no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia, puesto que tú, si te achicas y pides perdón, se sentará contigo a la mesa ese mal para dirigir tu país. Oye, muchas gracias, muchas gracias por permitir que se haya blanqueado la historia de tanto terror. Un proyecto que no deja de recordarnos el 36, las guerras y lo que nunca tuvo ni siquiera que haber sucedido, pero que ahora nos pide que olvidemos todo lo que ha ocurrido en democracia y en la historia reciente, para que le den los votos para gobernar. Y mientras uno está en el poder, otro sigue con su estrategia de dividir a los españoles y de odiarla, y por supuesto de hacer todo lo que está en su mano para que a todos nos vaya peor. También hoy salían las noticias, el abandono del Ministerio de Ciencia a 1.700 investigadores, pero no se preocupen que el presidente está a ver cómo regala las vacaciones a los jóvenes, preocupado a ver si de esta manera pues hablamos de lo que no sucede. España lidera ahora mismo las cifras de desempleo juvenil y de abandono escolar y por tanto no incentiva a que los jóvenes accedan a la cultura con interés por conocer su cultura de más de mil años en español, pero no os preocupéis que yo os voy a regalar las cosas, yo os voy a regalar todo, os voy a igualar a todos a la baja, todo aprobados, todo cheques, todo subvenciones, vosotros no hagáis nada, que el pueblo se quede quieto dependiendo de mí, que yo sé lo que tienen que hacer, pues pregúntenle a todos los vecinos que tienen entre ustedes, que vienen desde otros lugares del mundo, de Europa del Este, de América, pregúntenles si no es la misma ruta y si no les suena todo lo que el gobierno de Sánchez está prometiendo, no solo a la juventud, sino a todos los españoles. Tienen a los mejores testigos, no hay que irse un siglo atrás, no hay que irse muy lejos, están aquí entre nosotros, ciudadanos de otros rincones que han dejado atrás su tierra, su prosperidad y sus familias huyendo de la miseria, de la tiranía y de la pobreza de esos mismos políticos. Aquí los tienen, pregúntenles. Leyes sectarias, leyes sectarias que se hacen por ideología, no por rigor científico, jurídico, leyes sectarias que después dejan en la calle agresores, como conocemos, que tanto daño hacen a tanta gente, empezando por niños, ¿qué pasa con eso? Y con tantas leyes que dejan indefensas a las víctimas de la ocupación, la izquierda lo niega, no hay ocupación, pero ¿qué dicen? Eso es un invento, eso es una exageración. Como decía el otro día una periodista, aunque fuera un caso, es gravísimo, que te quiten tu casa, que otra persona que no ha pagado por ello se meta en tu propiedad, tengas las casas que tengas y que nadie diga nada y que encima ese delito se ha amparado por el gobierno. Esto es algo a lo que no podemos acostumbrarnos y para lo que no hay derecho, como tampoco hay derecho a que el gobierno ocupe las casas de cada uno para meternos los precios. Y el problema es que no respetan el valor de la propiedad, que es sagrada, ni tampoco del trabajo, ni tampoco del sacrificio. Y de ahí todas las leyes y de ahí todo el desincentivo, porque no solo se transforma ideológicamente a un país con una serie de contenidos, perspectiva de género resiliente, empoderado, como conocemos, también se hace con la actitud en el momento en el que una sociedad no tiene pujanza, no tiene energía, no tiene ganas, no tiene incentivo, se empieza a deteriorar, se empieza a empobrecer, se empieza a adormecer y eso es lo que están buscando. De esta manera, uno, se siguen perpetuando con el chequevoto, que de aquí a diciembre no dejaremos de ver al presidente en campaña permanente con el dinero de todos, mientras los enemigos de España, Esquerra Republicana, los nacionalistas de toda la vida que han vivido a costa de la jeta y del negocio que han puesto en País Vasco, en Cataluña y en Navarra, expulsando a españoles por motivos de ser de primera o de segunda, todo esto, junto a Bildu, etc., bueno, pues han conseguido ver que la debilidad del Gobierno les ha dejado la vía libre para transformar todavía a mayor velocidad nuestro país cuando nadie lo había pedido. Nadie había pedido transformar España, todo el mundo pedía un país mejor, más prosperidad, más oportunidades. Y por todo esto, la izquierda se está derrumbando, porque gestionan mal para empezar, pero luego porque, como digo, multiplican esta pobreza, porque buscan ese subsidio, porque al final dejan los recursos que son realmente necesarios para quienes peor lo pasan a cero, tenemos los juzgados de toda España paralizados, la seguridad social con colas infinitas, por supuesto trenes que no caben por túneles, pero bueno, eso es un caso aparte, cosas que son de no creer. Y todo, como digo, para transformar. Hoy, la última ha sido el Ministerio de Igualdad, no de Igualdad, de Igualdad, diciendo que la Thermomix y los yogures cero cero son machistas. Que Garzón salía en una entrevista con la Thermomix en casa, porque claro, todo y vive como quiere, pero vamos, yo pensaba que servía para ahorrar tiempos en la cocina, yo pensaba que la podemos usar los dos sexos, hasta los niños, es muy sencilla. Pero... ¿Y que los yogures? ¿Por qué los yogures son machistas cero cero? Es que todavía tengo que... De verdad, no sé, me cuesta llegar a explicarlo. ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que pasar? Es que, no sé, a lo mejor hay que suscribirse un mes al Tinder público que proponen desde Más Madrid para entenderlo. Hay algunas propuestas, de verdad, que son increíbles. Yo, en el fondo, lo que quiero es no repartir la pobreza, sino lo que quiero es que todo el mundo viva como la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda, como Garzón, que tiene su Thermomix, como la portavoz de Más Madrid, que tiene tantas casas, y me alegro, y además es su derecho, si tiene una o siete o lo que quiera, me alegro, pero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Yo lo que no quiero es que repartan el trabajo, como decían, y además ostentosos como nadie. Hoy hemos sabido que el gobierno de PSOE y Podemos es el que más ha gastado en la historia de la democracia. Ya lleva 178.000 millones de euros gastados del bolsillo de todos. Acordaos, cuando digan, Erasmus gratis, ya, todo gratis, sí, sí, pero ¿quién lo paga? Los que estamos aquí. Y no digamos las nuevas generaciones, que están heredando una deuda de un billón y medio, que de aquí hacia adelante va a condicionar su futuro. Y tendrán que heredar una deuda que va a condicionar muchas de las decisiones que tengan que tomar las siguientes administraciones para ellos. Van a heredar una deuda que no han votado y que no han elegido, porque el presidente y su gobierno de 22 ministerios y de espilfarro continuo necesita mantenerse hasta diciembre. Tienen mucho trabajo, leyes a gran velocidad, transformación a gran velocidad, y que pague el español, que piensa que con la presidencia de la Unión Europea y unas cuantas propuestas está todo solucionado, tratando a los españoles, a todos los ciudadanos, como ha ganado.